Bramare Single Vineyard de bodega Cobos. Son tres vinos muy interesantes. Tenemos dos vinos de Valle de Uco y uno de Luján de Cuyo. Lo que buscan en estas líneas es resaltar lo mejor de cada zona. Son vinos que son muy cuidados y muy seguidos desde el viñedo hasta que llega al consumidor. Hoy tenemos Zingaretti de Valle de Uco, Rebón de Valle de Uco y Tousa de Luján de Cuyo. Son vinos muy interesantes, muy concentrados. Los tres Malbec es una muy linda experiencia para compartir entre amigos, hacer una buena inversión y probar los tres vinos juntos para entender de qué se trata las distintas zonas de nuestra gran zona vitivinícola como es Mendoza. ¡Gracias!